¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver una herramienta que se llama Slicex. Slicex es esta que está aquí y es una herramienta que nos permite trocear sonidos de una manera mucho más avanzada que Slicer. Slicer es la que habíamos visto en el curso básico de FL Studio. Si quieres repasarlo te voy a dejar por aquí arriba a la derecha el video para que entiendas de qué estamos hablando. Slicex nos da todavía más opciones de modulación y de edición de audio. A comparación a Slicer solamente podíamos hacer las divisiones y unos cuantos ajustes muy generales a comparación de lo que nos permite Slicex. Aquí podemos ver la comparación. Este es Slicer y este es Slicex. Si yo cargo un loop, por ejemplo, lo cargo en Slicer y lo cargo en Slicex, podemos ver que este hace los cortes y tengo simplemente algunos ajustes dependiendo de los cortes que yo haga y los generales. Pero Slicex además de los cortes podemos generar cosas como envolventes, filtros, LFOs y mucho más. Voy a borrar entonces aquí Slicer y nos vamos a quedar solamente con Slicex. Comencemos por la parte de aquí arriba a la izquierda. Tenemos los controles generales. Tenemos este que nos va a dar el control general de volumen. Ahí está. Luego tenemos también este otro que nos va a permitir modular la cantidad de variación aleatoria que tiene el articulador. Vamos a verlo en un momento más. De igual forma, este es el nivel maestro que va a tener el LFO y por último este va a ser el pitch maestro. Podemos subir todo una octava hacia arriba. O ahí lo estamos bajando una octava. Tenemos esta matriz de modulación completamente asignable de los parámetros X y Y de los articuladores. Luego tenemos esta sección que dice layering y esto nos va a permitir tomar diferentes capas de los decks y también de qué es lo que vamos a hacer en capas del deck A y el B. Si todo o solamente algunas cosas. En un momento vamos a ver de qué se habla cuando estamos diciendo decks. Luego tenemos esto si queremos que solamente se seleccione esto a un solo deck y las diferentes formas de curvas de transición entre ambos decks. Luego tenemos acá esto que simplemente es para ocultar los módulos de Slicex. Podemos dejarlo completamente limpio, ver solamente los trozos, podemos ver los trozos y la sección de articulación, podemos ver también la sección de edición de audio y podemos ver también aquí cómo están los cortes asignados a las teclas. Aquí si queremos tener atajos de teclado. Y este si queremos que cuando algo lo carguemos dentro del deck A, si automáticamente lo va a estar troceando y mandando al piano roll. Aquí tenemos esta sección que nos va a permitir ver varios menús. Hay algunos que son bastante útiles cuando estamos trabajando con los dos decks. Y bueno, todos estos son de los decks y aquí algunas opciones. Si queremos cargar regiones, envolventes de alta calidad, reproducir todos los samples a su máxima longitud. Y también quién fue quien programó esto, los créditos. Este smooth es para suavizar el movimiento de las perillas X y Y. Pero bueno, vamos a entrar a lo bueno que es esta sección de aquí abajo. Cuando cargamos algo y lo está troceando, lo está asignando a diferentes teclas. Aquí en la parte de abajo ustedes pueden ver, ahí estoy oprimiendo DO, DO sostenido, RE. Y se reproducen los trozos que le corresponden a cada una de las notas. Al mismo tiempo que estamos viendo también aquí como se remarca en rojo, cuál es el trozo que nosotros estamos seleccionando. Cada uno de estos trozos, yo le puedo girar aquí con la rueda del mouse. O también puedo tomar esta barra de desplazamiento y hacerla más grande o más pequeña para acercarme. Si está muy pequeña, automáticamente va a estar brincando al trozo que yo esté reproduciendo. Y podemos ver que tienen nombres. En este caso, tienen los nombres que ya tenía el sample. Pero si nosotros cargamos otra cosa que no sea un sample, por ejemplo, un vocal. Por ejemplo, este. Si yo lo cargo, cuando lo troza, le pone aquí nombres marcador 1, marcador 2 y marcador 3. Y aquí solo lo asignó a tres teclas. Muy bien, entonces estas divisiones me van a aparecer en esta sección donde dice Region Settings. Si yo le doy clic, vamos a poder ver cuáles son esos marcadores. Y a cada uno de los marcadores que yo elija en esa sección, ya sea directamente desde el menú, tocando la nota en el teclado, o también directamente dándole clic, doble clic, perdón, a su nombre del marcador, nos va a seleccionar también esa región. Y yo puedo asignarle diferentes cosas. Por ejemplo, el Out nos permite que en el mezclador yo lo pueda mandar de forma independiente. Por ejemplo, yo puedo mandar el primer corte al canal número 1. El segundo corte lo mando al canal número 2. Y el tercer corte al canal número 3. Si esto fuera un loop, podría tener separados, por ejemplo, el kick, el snare y los hats. Si yo me fijo acá. Podemos ver cómo ya está siendo roteado a nuestro mezclador de forma independiente. Para eso sirve el Out. Luego tenemos el Cut. Esto funciona como un grupo de corte. Es decir, si hay un sonido que esté en un grupo de corte y suena inmediatamente otro en el mismo grupo de corte, va a silenciar al anterior. Por ejemplo, voy a poner ahora todos en el mismo grupo de corte. En el 1. Y el tercer corte es muy largo. En el momento en el que yo toco otro sonido que está en este mismo grupo de corte, que en este caso es el 1, va a silenciar al 3. Tengo ahí el 3. Y al tocar el número 2, por ejemplo, lo está silenciando. Si yo al 2 lo quitara del grupo de corte, pueden ver, yo lo reproduzco varias veces y este sigue su camino. En cambio, si lo pongo en el mismo grupo de corte que el del marcador 3, pueden ver cómo se silenciara. Eso es lo que hace el grupo de corte. Luego tenemos estas filas que son la amplitud, tenemos el filtro, la velocidad y el start. Y esto es independiente para cada uno de los marcadores. Por ejemplo, aquí tengo el primer corte y yo puedo seleccionar el panorama de ese corte. Y también puedo seleccionar el volumen de ese corte. Puedo seleccionar también para cada una de estas filas, puedo asignarlo a un articulador. Desde el 1 hasta el número 8. O si le damos clic y lo arrastramos hasta abajo, quedaría sin asignación a ningún articulador. Y con este yo me voy a poder seleccionar qué tanto queremos que ese articulador se esté aplicando a este parámetro. Muy bien, entonces los articuladores ya los hemos visto. Fue uno de los primeros capítulos del curso avanzado. Pero de todas formas, si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí arriba a la derecha para que puedas repasar los articuladores. Luego vamos a ver el filtro. Este dependerá del que ustedes hayan encendido. Por ejemplo, aquí podemos ver el filtro. Tenemos el típico paso bajo, paso banda, banda rechazada y paso alto. Y si queremos pasarlo una, dos o tres veces. Y los controles típicos de cada filtro. El corte. La resonancia. Y la cantidad de envolvente o LFO que se va a aplicar del articulador. Muy bien, entonces ese es el filtro. Y aquí podemos ver que lo que tú hayas elegido acá dentro del filtro, este valor lo va a multiplicar. Por ejemplo, tengo esto asignado al articulador 1. Yo puedo tomar el marcador número 2 y a lo mejor yo leo como está en el mismo articulador, pero quiero que el filtro esté más abajo. Así, a pesar de estar dentro del mismo filtro del articulador número 1, tienen valores diferentes en el filtro. Luego tenemos el speed. El speed simplemente va a cambiar la velocidad de reproducción y por lo tanto la tonalidad. Cuando se hace cuenta, hacia arriba es más rápido y por lo tanto se vuelve más agudo. Y hacia abajo es más lento y se vuelve más grave. Y por último tenemos el start. Y aquí nos va a permitir controlar en qué posición del sample va a comenzar a reproducir. Si está hasta la izquierda, comienza desde el inicio, desde la izquierda, pero conforme lo voy subiendo... Podemos escuchar cómo se está brincando cierta parte. Entonces este es el retraso y este es el punto de inicio tal cual. De hecho lo voy a ir oprimiendo varias veces mientras lo voy moviendo para que vean aquí cómo se resalta ligeramente desde donde está comenzando. Ok, entonces ahí está el retraso y el punto de inicio. Bien, los articuladores, pues bueno, tenemos ocho y así podemos asignar diferentes parámetros como el panorama, el volumen, el corte del filtro, la resonancia del filtro, el speed, que es este parámetro. Y también el start, que es este, y lo podemos controlar con envolventes, con las perellas X y Y y también de forma aleatoria. Todo esto ya lo vimos en la parte de articuladores, incluidas las opciones que están aquí abajo. Luego tenemos esta sección que es realmente la edición de audio de Edison y está incrustada dentro de SliceX. Así, por ejemplo, tenemos el control para reproducir. Este va a reproducir lo que tenemos aquí cargado, no lo que hay en el piano roll, que es diferente. Podemos hacerlo en loop, podemos dar stop y los controles típicos aquí para cargar un sample, guardar la modificación que hayan hecho. También pueden ir aquí para hacer uno nuevo, pueden hacer todos los ajustes básicos, como cortar, copiar, hacer un fade. Por ejemplo, no sé, el corte número dos. Le puedo hacer aquí un fade out. Lo reinicio, ahora le hago un fade in. Lo puedo, por ejemplo, aquí normalizar. Podemos también hacerle algunas otras cosas, como por ejemplo, estirar, recortar, cambiar de forma precisa el pitch de uno de estos con las características del stretcher de Edison. Que nos permite cambiar diferentes métodos de cálculo, de cómo va a ser el stretch, si queremos que el hueco lo rellene de alguna u otra manera. Todo esto es parte de Edison y simplemente lo están incrustando dentro de SliceX. También podemos tomar alguno de estos sonidos y, por ejemplo, aquí esta selección, le doy clic acá y lo puedo arrastrar para usarlo como un sample que va a estar independiente. Podemos tomar y todo lo que ya tengo seleccionado, podemos hacer control A para seleccionar todo y lo podemos mandar a un piano roll. También podemos hacer nuevos cortes. Por ejemplo, yo coloco ahí el cursor dando doble clic y luego vamos a poner acá donde dice este como un marcador y el símbolo de más. Y va a agregar un nuevo marcador. También podemos hacer que si cargamos algo y no hizo los cortes, le damos clic a este y de forma automática va a hacer los cortes y los manda automáticamente al piano roll. Podemos, una vez que insertamos nuevos marcadores, yo los puedo desplazar. Por ejemplo, a lo mejor este. Y también se pueden crear loops insertando otros marcadores o dándole clic derecho a uno de los marcadores para cambiarle el nombre, ponerle un modo de disparo, ponerle también aquí, por ejemplo, algunas opciones predeterminadas para poner el nombre, convertirlo en una región y ya la región tú lo puedes hacer en loop. Y bueno, todas estas opciones que también son disponibles de Edison, como por ejemplo dibujar con una envolvente de panorama. Este es de panorama, de volumen. Separación estéreo. Y bueno, aquí están las opciones para deshacer. Las opciones del mismo menú que está aquí arriba. Todo esto que vemos acá arriba también lo podemos acceder desde acá abajo. Editar, herramientas, todo lo básico. Y esto es para acceder a los controles. Ahora falta ver lo que es el deck A y el deck B, que es lo que vemos acá. Y es que podemos nosotros cargar dos archivos al mismo tiempo. Por ejemplo, voy a cargar este en el deck A. Ahí podemos ver todos los cortes. Eso nos voy a ponerlo en forma predeterminada para no escuchar los filtros y todo lo que ya había movido. Ok, ahí está. Y dentro del deck B, voy a cambiar aquí, deck B, puedo cargar otra cosa. Por ejemplo, este. Lo arrastro y ahí lo soltó. Y está haciendo los cortes. Ahora, esto yo los puedo editar exactamente que el A, pero no los puedo reproducir del piano roll así de forma inmediata. Entonces tengo que ir a la parte de aquí arriba, al menú. Y vamos a poner cómo queremos que lo asigne. Por ejemplo, podemos hacer que asigne ambos loops de forma continua a todas las notas. Por ejemplo, aquí tengo el snare del deck B y el kick del deck A. O otra de las formas de organización es que podemos hacer que en las notas blancas esté el deck A y en las negras esté el deck B. De esa forma nosotros lo podemos organizar como mejor se nos antoje dentro del piano roll. Ok, entonces esa es la ventaja de tener dos sonidos dentro de uno. Así, en este caso son percusión, pero a lo mejor les gustaría tener algo como vocal chops y quieren hacerlo todo dentro de un solo slice X para no tener que cargar dos. Entonces, bueno, lo pueden lograr. Por ejemplo, cargamos este en el deck A y luego nos vamos al deck B y cargo el otro. Aquí, por ejemplo, este no hizo muchos cortes. Podemos entonces darle aquí clic derecho en la parte de este que es como un cutter y le podemos dar sharp o podemos también cortarlo en otros pedazos como de acuerdo a la cuadrícula. Así ya tengo todos los cortes del deck A y vamos a asignar los otros a las negras para tener todo. Aquí pueden ver cómo reproduce el deck B y este es el deck A. Y bueno, básicamente esas son las herramientas de slice X. Simplemente es para aquellos que quieren todavía mucho más control. Y bueno, hice aquí muy rápido realmente la explicación porque el articulador lo hemos visto en otros videos. Pero, por ejemplo, aquí yo estoy entrando a este que dice marcador 4. Al marcador 4 yo lo puedo asignar a lo mejor al articulador número 3 y en el 3 yo le pongo un LFO al volumen. No puedo hacer ese tipo de cosas. O a lo mejor de repente puedo asignarlo también el operador 3 al speed. Ahí se pueden hacer realmente cosas muy complejas cuando ya se ponen a trabajar con el articulador. Espero que les haya gustado este video. Si fue así no olviden dejarme un like o un comentario. Los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si todavía no lo han hecho porque si no es como si no estuvieran suscritos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.